Báilame, aquí son los gruperas El éxito de un lanzamiento musical Aunque nos digan que se basa exclusivamente en su música Estamos conscientes todos que se logra gracias a la suma correcta De los ingredientes que conforman una producción Los elementos que integran el material son la calidad de grabación La habilidad del compositor para conectar con el público La personalidad y estilo del artista Y como remache final La portada La cual debe ser lo suficientemente atractiva Para causar un impacto igual o superior Al que provoque el tema Como consecuencia del auge de infinidad de aplicaciones para diseño Es muy común que algunos aficionados a la tecnología móvil Se aventuren en el diseño de carátulas de sencillos y discos Pero al desconocer los principios Básicos de las artes gráficas Terminan arruinando el lanzamiento Ya sea por utilizar plantillas Que por su espectacularidad se hacen tendencia Y las vemos en diferentes propagandas O bien por usurpar funciones de un profesional Que llevó años de estudio Y terminan por echar a perder Uno de los aspectos fundamentales Y cruciales Para el óptimo desempeño De un tema Bienvenido a Solo Gruperas Hoy te presentamos El Top 10 De las mejores portadas de éxitos Del año 2023 Para la elaboración de este conteo Estaremos considerando las portadas Que por su diseño Aportan un importante valor Al tema musical que abanderan No se estarán considerando Las portadas descargadas De internet Ni las imágenes Que carecen del nombre de la grupera O el título de la grabación Sin otra cosa que explicar ¡Comenzamos! No le importa Su panda corta Número 10 La Crazy Loca Helen Ochoa La cantante de música regional En este año Se lució con una portada Donde revela completamente Su personalidad musical Esa declaración de intenciones Nos avisa Ya desde la carátula Cuál será la potencia del tema Es decir Vemos la imagen Y el diseño en general Y sabemos que estamos Frente a una canción Que nos atrapará Seamos o no seguidores De la guapa cantante Número 9 Pa Olvidarte Paola Jara La cantante colombiana La cantante colombiana Publicó a mitad del año El álbum Pa Olvidarte Un material ranchero Que se perfila Como el mejor del año Gracias A lo honesto Y práctico De sus composiciones Las que lucen Aún más Desde el momento En que vemos La portada Del material Número 8 Ay si si Carolina Lara La joven intérprete Que recién Ha visto su carrera Florecer Gracias al reconocimiento Del público Y diversos premios Que ha obtenido Como el Cristo Rey de Cali Donde se coronó Como la cantante Revelación del año Y con la portada Del sencillo Ay si si Se puede comprobar El compromiso De la joven Con sus seguidores Al ofrecerles Calidad En todo lo que Un material discográfico Exige Número 7 México Inmortal Volumen 4 Rosy Arango La cantante Número 1 En la música Mexicana En la actualidad Siempre ha presentado Producciones De gran calidad Y desde La portada De todas Y cada una De sus grabaciones Ha dejado siempre Un excelente Sabor de boca En México Inmortal Volumen 4 La estrella Decidió optar Por una hermosa Ilustración Que retrata Ornamentos Mexicanos Que evocan En gran medida Una muy fina Y descriptiva Estampa De lo que Es México Número 6 Amor Hecho de mentiras Marlene Odessa La talentosa Marlene Siempre que lanza Un tema nuevo Lo hace Asegurándose De poder Llegar A tocar Las emociones De su público Además Cuida Cuida al máximo Los detalles De su carátula La tipografía La paleta De colores De la imagen Y sobre todo Busca La foto Perfecta Para que Sus seguidores Queden atrapados Con su música Número 5 Terapia Sofisa La talentosa Cantante Reggio Montana Sigue siendo La carta fuerte De Sony Music Para liderar El mercado Grupero Femenino Es muy importante Señalar Que lo perfecto De la tapa Del sencillo Ayuda De forma total Para apreciar La cándida Belleza De la cantante Mexicana Además De darnos Una muy amplia Noción Del sentido Que toma La canción Que en su propia Letra Ya revela Bastante De su contenido Número 4 Tu nombre Joana Vivaluna Publico Publico Este año Su sencillo Tu nombre Y como parte Del mismo Se apostó Por una imagen Que deja Clara Su belleza Su propuesta Musical Y su esencia Como estrella De la música Tejana Lo que se corona Totalmente Con la carátula Que vende El sencillo Que a la fecha Sigue colocándose En los primeros lugares De los charts Especializados En música Tex-Mex Número 3 Por amor A México Lucía Méndez La estrella Internacional Del espectáculo Latinoamericano Este año Se animó A publicar Una grabación De estilo Ranchero Como era De esperarse La entrega Musical Luce No solo En su grabación Y selección De temas Sino también Por la portada Donde la mexicana Aparece En una composición Visual Que enmarca La naturaleza La luz Y colores Fuertes Que atrapan La atención De sus seguidores Y de una nueva Cuota de oyentes Que empieza A disfrutar Su música Número 2 Tu chaparrita Erika René La cantante Más influyente En la actualidad Dentro del firmamento Tejano Publicó su primer LP El pasado 14 de febrero Explorando No solo El mercado digital Sino también El físico Pues para celebrar Que era su disco Debut Optó por editar Su material En formato De disco Compacto La sesión Fotográfica Fue realizada Por el fotógrafo Estadounidense Ryan Bazan Quien con su lente Capturó la belleza Y espectacular Personalidad De la cantante Que con su sencillo Acércate Se entregó Por completo A promocionar Su música En suelo azteca Número 1 Primer round Natalia Curvelo La voz más popular De la música vallenata Hoy en día Después de presentar Diferentes sencillos Editó su primer LP El cual Lleva por nombre Primer round Y en su portada Se aprecia A una Natalia Que deja El descubierto Su belleza Su fuerza Determinación Y sobre todo Ese atractivo Tan único E indescriptible Que atrapó De forma total Al público amante Del sonido Vallenato ¿Qué te pareció Nuestro conteo? Estás de acuerdo Con la lista De portadas Que hemos seleccionado Como las mejores Del año Déjanos saber Que otra portada Debimos incluir Recuerda suscribirte A nuestro perfil En Patreon Y acceder A contenido exclusivo Y material adicional Si te gustó El video Compártelo Con tus amigos Y familiares Síguenos En nuestras Redes Sociales Y desde luego ¡Claro! Visita Nuestro blog Búscanos siempre Como solo gruperas Báilame Aquí solo gruperas Donde están Solo las meras Meras Báilame Ven a buscar El sitio Que tiene El mejor contenido El mejor contenido